¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Soy Fortnite, ¿ok? No pregunten por qué, simplemente disfrútenlo. La que no es p***a, no disfruta. Vamos a darle antes de que me arrepiento, ¿ok? Excitante. Ok, esto es easy, ¿ok? Vamos a caer lejos, muy lejos. Vamos a caer por ahí de una vez. Ahora vamos a hacer esto para hacer tiempo y caer de la mejor manera en el lugar preciso. Ok, muy bien, muy bien. Hay un tomate aquí. ¡Mamé! Don, vengo a saltarlo. Muy bien, güey. Esa p***a empiece a destruir su propio hogar. Bien pensado, Woody. Ah, no. No entra ahí. Ok, muy bien. ¿A dónde vamos luego, señor? Vámonos, güey. Vámonos. No hay que destruir tu casa, güey. Sube. Sube, güey. No te me salí, güey. Regalemos los chingos a tu madre. Pinchelo. No. A la madre. Corre, güey. Corre, güey. Ay, güey. Ay, güey. You what? Nigg, dag, patty, whack, give it all the bone. That was taking out your back. Get your motherfucking dome. When I look into your eyes, I know you're not a mortal ass. Ok, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Quién se atreve a disparar a mi compañero? Oh, no, güey. Está disparando por nosotros, creo. Ah, pero con el lag no se sabe. Ah, no mames. No. No. ¿Qué más va a poder hacerlo con lag? Y con un ping super alto. Nadie creyó. Oye, ¿dónde estás? Cuidate la naga, güey. Ok, ya no está. Toma, chinga a tu madre, güey. Correle, güey. Que no te agarre esa cosa. Esa cosa, te mate. Esa cosa, no quiere estar muerto, güey. Estar muerto es no estar vivo y eso no está cool. Vámonos, vámonos. ¿A dónde vas, merro? ¿A dónde vas, merro? Ah, qué pinche casa, güey. A vivir con mamá coco. Cuidado, matín. Dale, 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 dale. ¡Me maté, gallo! ¡Qué puta madre, güey! Que no te vea llorar así. Que no te vea llorar. Démosle, una más. Pero esta vez... Que no con... ¿Qué clase de personas me toca? Conectando. Soy Niga. Hasta ahora les hago rapear. ¡El macho! Hijo de puta, se fue. ¡No mames! Bueno, aquí lo necesitan, ¿no? Puedo ir a buscar a Tomatín y solucionar esto como machos. Eh, esto es el lado de Shrek, ¿no? Ok. Sheriff. Que tiene un... Unos gnomos aquí. Venga, recéle, güey. No pelatar, por favor. Sí. Güey, por favor. Solo no me hagas perder, ¿sí? Seríamos estrellas contra dos, pero... O sea, contra cada dúo. Pero... El idiota de mi dúo me abandonó, güey. ¿Es creer eso? Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Y la medicina es primero. Vamos, 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 vamos. Escucho el paro, no sé de dónde vino. O sea, tiene que ir a agua. Bien, vamos, 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 vamos. O sea, tiene que ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!